BUENAS NOCHES, ESTO ES RAJANDO LA NOTICIA. Y VAMOS INMEDIATAMENTE CON LAS NOTICIAS MÁS CALIENTES Y SUS PROTAGONISTAS. ARRANCAMOS CON EL SECRETARIO DE HACIENDA, QUE INFORMA QUE LOS 1.400 LLEGAN ESTA SEMANA. ADELANTE, SECRETARIO. SALUDO, GIBÓN. SALUDO, PUERTO RICO. LE HABLA EL QUERENDÓN DEL PUEBLO, EL MÁS QUERIDO DEL BARRIO, SUPER PACO. HASTAG HACIENDA PAGENIRTE, HASTAG SUPER PACO, FOR, 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 FOR LIFE. PUERTO RICO, ESTOY BIEN CONTENTO, PUERTO RICO. ¿Ustedes saben cuál es mi nuevo sobrenombre en la calle? ES SUPER SANTA PACO. PUERTO RICO, PUERTO RICO, LLEGARON LAS NAVIDADES EN ABRIL, PORQUE ESTA SEMANA, LE LLEGAN LOS 1.400 PESITOS. HASTAG SEGUIMOS, HASTAG SE LOS DIJE, HASTAG SIN FANTASMEOS. PUERTO RICO, AHORA USTED SE VA A PODER COMPRAR LA JORDAN CLASIC COMO LA MÍA. Miren, yo fui el que impartí esta moda de salir con Jordan y traje en televisión. Yo, SUPER PACO. ASÍ QUE RECUERDEN QUE ESTA SEMANA LE LLEGAN LOS 1.400 PESITOS DE SANTA PACO. Y LE LLEGA CON LA NUEVA MASCOTA DEL DEPARTAMENTO, SUPER SANTA PACI PACI. SUPER PACO FOR LOVE. GRACIAS, SECRETARIO. Y EN OTRAS INFORMACIONES, RATIFICAN EL VOTO DE HUELGA EN LAUTIER. RAPIDIN SE ENCUENTRA AHÍ. RAPIDIN, ¿CÓMO VES LA COSA? UY, ESTAMOS MAL. LAUTIER ESTÁ EN CONTRA DEL CONTRATO DE LUMA. ¿CÓMO VES EL AMBIENTE ALLÍ? UY, ESTAMOS MAL. BUENO, GRACIAS A RAPIDIN POR TAN EXCELENTE INFORMACIÓN QUE NOS PROVEE SIEMPRE. GRACIAS, IVÓN. UY, ESTAMOS MAL. BUENO, Y AHORA PASAMOS A LA SECCIÓN MÁS ESPERADA POR TODOS USTEDES, WANDA OPINION. ADELANTE. ¡AY, DICISIMO, GRACIOSO! ¡AY, ESTÁ BUENÍSIMO! ¡AY, JOLIPE, ME DA AMBA! ¡AY, JOLIPE! ¡AY, JOLIPE! DISCULPE, SU ALTEZA. ¡IVÓN! ¿QUÉ PASA, MAMÁ? ¿QUÉ PASÓ? PERMISO. FELIPE, NO SÉ SI LE HAN INFORMADO, PERO ESTAMOS EN EL NOTICIERO, ESTAMOS AL AIRE. ¿QUÉ? ¡AH, YA! ¡AY, DISCULPA, IVÓN, LO QUE PASA ES QUE SU MAGISTRA Y ELLA ESTAMOS VIENDO UNA COMEDIA BIEN BUENA! ¡NO PUEDO, NO PUEDO, NO PUEDO, FELIPE! ¿QUÉ COMEDIA? ¡AY, EL DISCURSO DEL GOVERNADOR, DIOS MIO, ESE HOMBRE PROMETE, 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 PROMETE! ¿QUÉ? ¿QUÉ EL PIENSA QUE VA A PODER HACER TODO ESO? ¡AY, DIOS MIO, ESTÁ TRIPIANDO EN KETCHUP! NO, PERO, ¿TÚ SABES QUIÉN ME MATÓ, IVÓN? ¿TÚ SABES QUIÉN ME MATÓ, IVÓN, MAMÁ? ME MATÓ EL DALMAO, EL QUE NO ES GUAPO, EL OTRO, EL QUE ES PRESIDENTE DEL SENADO. ¡AY, DIOS MIO, ESE HOMBRE ESTÁ COMO AGUA PARA CHOCOLATE! ¡AY, DIOS MIO, PARECÍA UN HOBIT RABIOSO! ¡AY, QUE PARA SENTARSE NECESITA UN BOOSTER, PORQUE SI NO, NO SE VE! ¡AY, DIOS MIO, ESTÁ! Y SABE LO MEJOR, QUE LOS VIMOS EN 3D. ¡AY! ¿QUÉ USTED HACE, SU ARTEZA? LO QUE TÚ PEDISTE, FELIPE, 3DD. ¡AY, DIOS MIO! MIRE, MIRE, DÉJEME, IVÓN, DISCULPA, DÉJAME AVISARLE A SU MAJESTÁT, MIRE, SU MAJESTÁT, QUE SU SECCIÓN VA EN LA DEL NOTICIEROS Y VA AHORA. ¡AY, PUES MUY BIEN, FELIPE, PORQUE HOY YO QUIERO HABLAR MUCHO, MUCHO, MUCHO! ASÍ QUE TÚ PRESÉNTAME CON BOMBOS, PLATILLOS, ESCALCAS, LENTEJUELA... NO SE PREOCUPES. ...Y TODO LO DEMÁS. QUE VOY A HACER MI TRABAJO. MUY BIEN. Y AHORA, PUEBLO DE PUERTO RICO, CON USTEDES NUESTRA SALVADORA, TU RAYITO DE SOL, LA QUE TE SALVÓ DE LA PANDEMIA. ELLA ES SU MAJESTÁT, WANDA BASKETBOL, MÚSICA MAESTRO. AHÍ ESTÁ, AHÍ LLEGA. YO LA QUIERO DE VUELTA. REGRESA, WANDA. SIN TI NO SOY NADA. SIN TI ESTOY PERDIDO. TÚ ERES EL PARO QUE MEÍA. TÚ ERES MI ESTRELLA SOLAR. TÚ ERES MI GUÍA. VUELVE, WANDA, VUELVE. GRACIAS. GRACIAS, PUEBLO. FELIPE, PRIMERO VOY A CALENTAR. ADELANTE, SU ALTEZA. E CON E ENCIERRO. TE CONTENTO QUE TE QUEDA. YA ESTOY LISTA, FELIPE. OK, YA ESTÁ LISTA, IVON MAMITA. VAMOS PÉ ENCIMA. EXCELENTE. SALUDOS, EXGOBERNADORA NO ELECTA, WANDA BASKETBOL. MÍRALA. SALUDOS, IVONCITA. Y UN SALUDO A ESE PUEBLO ARREPENTIDO POR NO HABER VOTADO POR MÍ. QUE TE VA A SUBIR LA LUZ. ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME ALEGRO. AY, TE EMPUJARON AL UMA. ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME ALEGRO. QUE TODAVÍA NO TE HAN DADO LOS 1.400. ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME ALEGRO. AY, TE CERRARON LA ESCUELA DE NUEVO. ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME ALEGRO. ME ALEGRO POR AQUÍ, ME ALEGRO POR ALLÁ. ME ALEGRO POR DALANTE, ME ALEGRO POR DETRÁS. PUES, HUBIERAS VOTADO POR MÍ. BIEN, ENTONCES, ¿QUÉ LE PARECIÓ EL MENSAJE DEL GOBERNADOR, YA QUE LO ESTABA VIENDO? BIEN, ¿CUÁS ES LA PREGUNTA? EL MENSAJE DEL GOBERNADOR, ¿QUÉ LE PARECIÓ? MIRA, MIRA. AY, NENA, ES QUE FUE TAN Y TAN GRACIOSO. FUE LA MEJOR COMEDIA. ES MÁ, LO DEBERÍAN NOMINAR. AY, SÍ, LE DEBERÍAN DAR UN PREMIO A LA MEJOR COMEDIA. DEBERÍAN DARLE UN EMY. NO, A TI NO, FELIPE. A ÉL, A ÉL. MIRA, MI AMOR, ESO FUE UN DISPARATE. DISPARATE. O SEA, ¿DÓNDE ESTÁ LA OBRA? CUANDO YO ERA GOBERNADORA, SE VEÍA MI OBRA EN TODOS LADOS. BIEN, PUEDE MENCIONAR UNA OBRA SUYA. UNA OBRA SUYA. QUE SI PUEDE DECIR UNA. UNA. BIEN, ¿Usted CREÉ QUE FUE UN MITIN POLÍTICO? PERO, PERO, CLARO QUE SÍ. Y SI TE DISTE CUENTA, HUBO UN PLAGIO. EN ESE DISCURSO SE UTILIZÓ EL JUNTOS DE CHARLIE COMO 30 VECES. Y ME DICEN QUE CHARLIE ESTÁ BIEN MOLESTO. ESTÁ ASÍ, ESTÁ ASÍ. BIEN, ¿QUÉ OPINA? ¿QUÉ OPINA DE LA NOTA QUE LE DIERON A PIER LUISI? BIEN, ¿CUÁL ES LA PREGUNTA? DIOS MÍO. DE LA NOTA QUE LE DIERON. BUENO, YO ENTONCES LE ACONSEJO QUE NO BEBA Y ASÍ NO COGE MI NINGUNA NOTA. ¡AY, JESÚN NO SU ALTEZA! NO, NO, ELLA SE REFIERE A LA CALIFICACIÓN QUE LE DIERON AL GOBERNADOR. ¡AH! EXACTO, EXACTO. ES QUE LE DIERON UNA C A PIER LUISI POR SU DESEMPEÑO EN SUS PRIMEROS 100 DÍAS. ¡AY, PUES MIRA, SE LA REGALARON! BIEN SALIÓ, ¿SABEN? ¡AY, SI! HE DESERVED AN F. NO, FELIPE, PEOR YO LE HUBIERA DADO UNA F. ¡AY, JESÚN! UNA F DE FÓ! ¡PORQUE ESTO ES UN DESASTRE! NO SABEN QUÉ HACER. ¡THEY DON'T KNOW! NO, 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 FELIPE, QUE NO SABEN LO QUE ESTÁN HACIENDO. ¡AY, JESÚN! Y ESA NUEVA ORDEN EJECUTIVA, ¡ES UN DISPARATE! DISPARATE! HABÍA QUE ENCERRARLOS DE NUEVO DESDE LAS 5. EXACTO. ES MÁ, YO DE NUEVO PONDRÍA LAS TABLILLAS, LAS PARES Y LAS IMPARES DE NUEVO. OK. ¿Y LAS CERO QUE SON PAR O IMPAR? LAS CERO. 1, 2, 3, 4, 6... NO, NO, SUALTEZA, EL CERO VA ANTES. ANTES DEL 5 DEL 1. ¡AY, JESÚN! LAS CERO PUEDEN SALIR TODOS LOS DÍAS, PERO SI TÚ TIENES UN ALZA TAN GRANDE, TÚ TIENES QUE ENCERRAR. LOCK THEM UP. NO, FELIPE, METELO PA DENTRO. ¡AY, JESÚN! ¡AY, DISCULPE! SUALTEZA, QUE ME ESTÁ SONANDO EL... ¡AY, MIRE PARA ALLÁ! SUALTEZA HABLANDO DEL REY DE ROMA. SI ME ESTÁ LLAMANDO EDWIN HUNDO. ¡AH! DÉJAME VER QUÉ QUÉ QUIERE. ¡HELO! ¡HELO! ¡AH! ¿QUÉ PASÓ HUNDO, QUÉ PASÓ? ESTAMOS AL AIRE, MIJO, NOSOTROS, DÉJAMENTE DECIRTE ALGO, ESTAMOS DICIENDO LA VERDAD. ASÍ QUE DIME RÁPIDO, PORQUE A TI NO TE ENTIENDO, ESTÁS HABLANDO EN ARAMEO, ¿QUÉ ESTÁS DICIENDO? ES UNA OTRA DE MIJO, EXPLÍCATE. YO ESTÁ DICIENDO QUE ESTÁ AL AIRE, Y NOSOTROS ESTAMOS VIEWENDO POR A MARXO, FUERON QUE ESTÁ AL AIRE, PUES TE ESTOY LLAMANDO. LE LLAMANDO PARA QUE LE LEGARLE A LA VERDAD CON UNO SEGO LE CONDADO DE LO CONDADO. ES CUELO QUE LO QUE WERE DECIR. SABES COMPETE QUE NO ES UNA BUEGO CON EL TEXTO, ENTIENDEN? EL TEXTO, ES CUELO QUE TE QUEDA, PORQUE NO SE HABLANDO. ¡AH! ¡DIOS MÍO! Está el del pronter, se tiene que estar volviendo loco porque no lo entiende. Mire, su majestad, nada. Uno pregunta, ¿qué hace? ¿Cómo envía los mensajes en el toque de queda? Que no sabe cómo hacerlo. Ay, Dios mío, ni eso pueden hacer, pero si es que eso es bien fácil. Eso usted escribe el mensaje y lo envía. Exacto, tú le escribes y luego le das send. No, Felipe, tú lo envías. Ay, Jesús. I hate you. I hate you. ¿Qué fue? I hate you. Miren, mira, hundo, por favor, estamos al aire, no nos molestes, la alarma, la chicharra que todo el mundo escuchaba cuando su Alteza era la gobernadora, después te explico dónde está para que la usen y no la usen de excusa de que la gente no se mete para adentro en sus casas, ¿está bien? Yo no tengo miedo a engancharte, para nada. Yo sería incapaz de faltarte el respeto de esa manera. Mira cómo lo hago. Míralo. 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 Ahí está. Enganchado quedó. Bien, excelente. Gracias por estar con nosotros, ya no tenemos tiempo para más, así que gracias a la ex gobernadora no electa por nada, como siempre. Míralo. Gracias a ti y sobre todo gracias a ese pueblo guandista que llora por mi retorno. Claro que sí. Esto ha sido todo en Rajando la Noticia. Buenas noches.